Como pueden apreciar, esta mañana se me rompió esta copa de cristal antiguo de Murano. Esto debido a que el cristal es un material muy frágil. ¿Cómo arreglar una vieja copa? ¿De cristal? Yo la he buscado por todo el web y no he encontrado una respuesta. Pero ahora les digo. Para poder recuperar este preciado objeto. Si ustedes tienen una respuesta, la pongan por debajo de este video. Dado que este es un antiguo recuerdo de familia al que estamos muy afeccionados. Muchísimas gracias. Espero vuestras respuestas. Muchas gracias.